Hola a todos, mi nombre es Emil y en este video vamos a aprender a tejer esta bufanda a dos agujas en un punto totalmente reversible que queda absolutamente igual por ambos lados. El punto es fácil de tejer pero hay que estar un poco más atentos a la hora de ir cambiando las secuencias. La bufanda es muy esponjosa y tiene unas medidas de 25 cm de ancho y 140 cm de largo. Los materiales que he utilizado para realizar esta bufanda con un ancho de 25 cm y un largo de 140 cm son aproximadamente 280 gramos de este hilo 100% de anclólico que el fabricante recomienda tejer con unas agujas de 6 a 8 mm y la he tejido con unas agujas de 7 mm, no importa que sean las agujas rectas o circulares. Y bueno, vamos a empezar. Bueno, vamos a empezar primero montando los puntos para la bufanda y tenéis que saber que la puntada de la bufanda se realiza en múltiplo de 12 más 2 puntos. Pero para la bufanda vamos a montar múltiplo de 12 más 6 puntos para que quede simétrica la bufanda y más 2. En este caso he montado 32. Bueno, una vez tengamos los 32 puntos montados vamos a empezar primero con la primera secuencia de la puntada que la vamos a repetir en total 3 veces. Así que empezamos. El primer punto lo tejemos en punto del derecho, pero ya sabéis, el primer punto más no lo tejemos, es punto de borde. Y lo que vamos a hacer es empezar con un punto del derecho, un punto del revés, un punto del derecho, un punto del revés, punto del revés. 6 puntos, 2, 4, 6 puntos del punto elástico de 1 en 1. Luego lo que vamos a hacer es continuar con el orden de 6 puntos del revés. 1, 2, 3, 4, 5 y 6 puntos del revés. Esta es la secuencia de los 12 puntos. ¿Qué quiere decir? Que vamos a repetir una vez más la misma secuencia de 6 puntos del punto del derecho de 1 en 1. 1 del derecho, siempre empezando con punto del derecho, punto del revés. Derecho, al revés, derecho y al revés, 6 puntos del revés. Luego otra vez, 6 puntos del revés. 1, 2, 3, 4, 5 y 6 puntos del revés. Y veréis que nos quedan 7 puntos por delante, que son los 6 puntos para que nos quede simétrico el tejido, la bufanda. Así que vamos a terminar con la misma puntada que hemos empezado. Es decir, un punto del derecho, un punto del revés, derecho, al revés, derecho y al revés del punto de 1 en 1, elástico de 1 en 1. Último punto, siempre punto del derecho, independientemente del lado que tejemos, sea por la parte derecha o por la parte al revés del tejido. Damos la vuelta y vamos a continuar por la parte al revés de la bufanda, la segunda hilera de la primera secuencia. Primer punto ya os dije, lo deslizamos en el lado. Como lo hemos tejido en punto del derecho por la parte derecha del tejido, el punto, nos queda por delante el hilo. Deslizamos el punto y dejamos el hilo por detrás. Y a partir de ahora, el punto elástico lo vamos a tejer con puntos hondos. ¿Qué quiere decir? Cuando tenemos punto del derecho, en vez de tejerlo arriba, lo tejemos en la hilera anterior, en el punto de la hilera anterior. O sea, normalmente tejemos aquí. En este caso vamos a tejer aquí abajo, punto del derecho. Luego, punto del revés. Otra vez. En el punto de la hilera anterior, aquí. Punto del derecho. En la primera hilera eso no lo hacíamos porque todavía no teníamos altura para hacer los puntos hondos. Pero en esta hilera ya tenemos una hilera anterior y lo vamos a hacer con puntos hondos. Punto del revés normal. Punto hondo. Y punto del revés. Seis puntos del punto elástico. Derecho, revés, derecho, revés, derecho, revés. Pero el punto del derecho ya es punto hondo. Luego nos tocan los seis puntos que por la parte del revés los vamos a tejer en punto del derecho. Uno, dos, tres, cuatro, cinco y seis. Luego vamos a volver otra vez con la secuencia del punto hondo, punto del revés. Punto hondo, punto del revés. Punto hondo, punto del revés. Seis puntos. Otra vez. Seis puntos del derecho. Uno, dos, tres, cuatro, cinco y seis. Y otra vez seis puntos en punto elástico de punto hondo, punto del revés, punto hondo. Este es el punto que estamos tejiendo normalmente. En vez de pincharlo aquí, pinchamos en el punto de abajo. Punto de abajo, sacamos y tejemos. Punto de la revés. Punto hondo. Punto de la revés. Punto del derecho, el último punto como siempre. Punto de borde. Bueno, esta es la primera secuencia que la vamos a alternar con la segunda secuencia tres veces. ¿Qué quiere decir? Ahora vamos a cambiar la secuencia de la puntada, que también la vamos a tejer en dos hileras. Empezamos. La secuencia sería mantener la misma puntada del punto elástico, pero invertir el orden de los puntos por medio. Así que, punto de borde. Vamos a trabajar el punto elástico, punto hondo, punto de la revés. Punto hondo, punto de la revés, punto hondo y punto de la revés. Seis puntos. Luego tenemos los seis puntos entre elástico y elástico. En este caso, o sea, en las primeras dos hileras los hemos tejido en punto del jersey de la revés. Ahora lo vamos a tejer en punto del jersey del derecho. ¿Qué quiere decir? El punto del jersey del revés es cuando por la parte derecha del tejido tejemos en punto del revés y por la parte revés en punto del derecho. Ahora vamos a cambiar. Por la parte derecha vamos a tejer en punto del derecho. Dos, tres, cuatro, cinco y seis puntos del derecho. Por la parte derecha del tejido. Por la parte revés, estos seis puntos los vamos a tejer en punto del revés. Ahora, otra vez nos toca el punto elástico de punto hondo, punto del revés. Punto hondo, punto del revés. Punto hondo, punto del revés. Los seis puntos del punto elástico. Otra vez nos toca invertir el orden del punto del jersey. O sea, en las primeras dos hileras era el punto del jersey del revés. Ahora del derecho. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis. Del derecho. Y terminamos con el elástico de uno en uno. Un punto hondo, un punto del revés. Punto hondo, punto del revés, punto hondo. Y el último punto, punto del derecho, punto de borde. Recordad, es siempre punto del derecho porque luego cambiaremos la puntada y vamos a necesitar que toda esta fila de punto de borde quede bien. Y para que nos quede siempre bien, necesitamos que sea punto del derecho. Damos la vuelta. Y por la parte del revés, como os dije, empezamos el punto elástico de punto hondo, punto del revés, hondo, revés, hondo y revés. Seis puntos. Luego tenemos los seis puntos por medio entre elástico y elástico, que por la parte al revés los tejemos ahora en punto del revés. Es la segunda secuencia. Tres, cuatro, cinco y seis. Otra vez, punto elástico, de uno en uno, de un punto hondo y un punto del revés. Y así terminamos. Y la segunda secuencia de la puntada. Punto del revés, punto hondo, punto del revés. Por la parte al revés, también tejemos en punto del derecho el punto de borde. Bueno, ya tenemos la primera y la segunda secuencia. La primera secuencia son las primeras dos hileras y la segunda secuencia son las segundas dos hileras. Las vamos a repetir en total tres veces cada una de ellas. O sea que ahora lo que vamos a hacer es volver a tejer la primera secuencia, donde otra vez empezamos con punto elástico, los seis puntos, y el punto del jersey lo invertimos. Otra vez empezamos con punto del revés. Entonces, vamos a tejer los seis puntos elástico, elástico de uno en uno, punto de hondo y punto del revés. Entonces, aquí siempre tenéis que estar atentos, es una puntada que siempre tenemos que contar los puntos. No nos podemos despistar, tenemos que contar siempre los puntos porque se nos va a ir. Enseguida que nos despistemos se nos van los puntos y perdemos la cuenta. Así que aquí otra vez nos quedan los seis puntos del punto del jersey, que lo invertimos. Seis del revés. Uno, dos, tres, cuatro, cinco y seis puntos del revés, que por la parte del revés los vamos a tejer en punto del derecho. Y otra vez empezamos entonces la segunda, la primera, perdón, la primera secuencia. Luego otra vez volveremos a tejer la segunda secuencia y así hasta repetir tres veces la primera secuencia y tres veces la segunda secuencia. Y continuamos. Bueno, así es como quedan tres veces repetidas la primera secuencia con los puntos del revés y la segunda secuencia con el punto del derecho. Por medio siempre tenemos el elástico. Este elástico se denomina punto brioche y lo que vamos a hacer ahora es invertir el orden del punto brioche y el punto del jersey. Entonces ya tenemos el primer orden que se realiza en total en doce hileras y ahora vamos a continuar con otras doce hileras pero cambiando el orden. La puntada tiene mucho sentido cuando empecéis a tejerla porque si terminamos aquí con punto del derecho en el punto del jersey nos da altura para continuar con el punto brioche. Y si empezamos con el punto del revés cortamos la puntada, la del punto brioche. Por eso se alternan en ese orden siempre primero con dos hileras del revés y luego con dos hileras del derecho. Entonces, vamos a continuar con el segundo orden donde vamos a cortar primero la puntada del brioche con seis puntos del revés. Punto de borde, como siempre lo deslizamos sin tejer y luego uno, dos, tres, cuatro, cinco y seis puntos del revés. Entonces, ¿eso qué quiere decir? Que cada vez que empezamos de nuevo el orden, o sea, es decir, cada vez que cambiamos el orden del punto brioche por el punto del jersey, vamos a empezar con el punto del revés en la parte del punto brioche. Y luego, donde tenemos los seis puntos del jersey, vamos a tejer un punto hondo. Mira, aquí tenemos punto del derecho, aquí abajo, punto del derecho en punto hondo, punto del revés. Tres, cuatro, cinco y seis puntos del punto elástico, del punto brioche. Contamos los seis puntos, porque si no los contamos, aquí nos podemos perder con los seis puntos del revés, porque nada más terminar el último punto del revés, tenemos que continuar con otros seis puntos del revés. Dos, tres, cuatro, cinco y seis puntos del revés. Otra vez, los seis puntos del brioche. Punto hondo, uno, dos, del revés, tres, hondo, cuatro, del revés, cinco, hondo, seis, del revés, seis puntos del brioche. Otra vez, seis puntos del revés, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis puntos del revés y último punto, punto hondo. Damos la vuelta y otra vez empezamos. Primer punto, punto sin tejer. Luego, seis del derecho, uno, dos, tres, cuatro, cinco y seis puntos del derecho, que son el punto del revés del jersey por la parte derecha. Luego, otra vez, continuamos con seis puntos del brioche, uno, hondo, dos, del revés, tres, cuatro, cinco y seis. Y otra vez, seis del derecho y así terminamos la hilera. Terminamos la hilera y esta es otra vez la primera secuencia, pero con el segundo orden. Es decir, el primer orden es cuando empezamos con punto elástico y terminamos con el punto elástico. El segundo orden es cuando empezamos con el punto del jersey y terminamos con el punto del jersey. Y ahora otra vez vamos a continuar con la segunda secuencia, donde otra vez empezamos con punto del derecho, en la parte del punto del jersey. Realmente, el punto del jersey, cuando lo alternamos dos de la revés, dos hileras del revés y dos hileras del derecho, es cuando nos forman las líneas horizontales. Así que, otra vez, punto de borde, punto sin tejer y otra vez empezamos con seis puntos del derecho, tres, cuatro, cinco y seis puntos del derecho. Y otra vez continuamos con seis del derecho, uno, dos, tres, cuatro, cinco y seis. Así continuamos otra vez hasta alternar tres veces la primera secuencia y tres veces la segunda secuencia, para formar la segunda fila de los cuadraditos que se forman y continuamos. Bueno, así es como queda después de cambiar el orden de las puntadas. Cambiar los puntos, el brioche por el jersey y el jersey por el brioche. Otra vez en doce hileras, es decir, son las mismas secuencias siempre, pero solo intercambiamos los seis puntos de la puntada del brioche por los seis puntos del jersey y al revés. Ahora, entonces, lo que vamos a hacer es, otra vez, empezar con las doce hileras o el primer orden de la puntada, donde empezábamos directamente desde los primeros seis puntos con el brioche. Punto sin tejer y punto hondo, punto del revés, punto hondo y otra vez empezamos el primer orden. Y estas son las dos secuencias que vamos a ir alternando durante toda la bufanda hasta tener el largo que necesitamos. Y continuamos. Bueno, independientemente de lo largo que queramos que sea la bufanda, tenemos que tener en cuenta que el orden con el que hemos empezado la bufanda tiene que ser el mismo con el que terminamos la bufanda, para que quede simétrica, para que quede igual en ambos lados. O sea, tanto al principio como al final, tenemos la bufanda con el orden de los puntos brioches a los costados y por medio los puntos de jersey que vamos alternando. En este caso, para una bufanda de 140 centímetros de largo con las agujas de 7 milímetros y la lana que está indicada para tejer con unas agujas de 6 a 8 milímetros, he cambiado 25 veces en total el orden, o 13 veces el primer orden y 12 veces el segundo orden he tejido para los 140 centímetros. Y lo que vamos a hacer ahora es cerrar la bufanda y la vamos a hacer con simples disminuciones, pero con una lazada por medio para que no nos recoja tanto el borde, para que quede suelto, que quede elástico. Y para ello lo que vamos a hacer es, primer punto tejemos como siempre, lo pasamos sin tejer, punto de borde. Luego hacemos una lazada, tejemos un punto del derecho y la lazada la pasamos por encima del punto que acabamos de tejer y el primer punto también, por encima del que acabamos de tejer. Otra vez, una lazada, tejemos el siguiente punto en punto del derecho y otra vez, los dos puntos anteriores, o sea, la lazada más el punto anterior, los pasamos por encima del que acabamos de tejer. Así vamos a terminar de cerrar todos los puntos, la lazada, punto del derecho y los dos puntos anteriores por encima del que acabamos de tejer. Último punto para cerrar, los últimos dos puntos los pasamos por encima del último punto y cortamos el hilo. Lo vamos a cortarlo a unos 10-15 centímetros, lo suficientemente largo para esconder luego el cabo. Lo sacamos del último punto directamente, así, y con una aguja de coser un poco más gruesa, vamos a esconder el cabo final. Así es como queda el borde al cerrar los puntos, lo bueno es que queda elástico y las cadenetas que se forman en el borde no quedan ni hacia un lado ni hacia el otro, quedan justo en medio del borde. Y así es como queda la bufanda. Espero que os haya gustado y cualquier duda que tengáis siempre podéis escribirme en la página de Facebook, Instagram o los comentarios de YouTube, donde también os invito a suscribiros, es gratis. ¡Hasta luego!